Hey, ¿qué pasa mi gente? Bienvenidos un día más a mi canal. Como cada jueves sale una actualización semanal dentro de GTA V Online donde nos metes Robstar nuevos descuentos, nuevas bonificaciones y mucho más. En el día de hoy os vengo a traer toda esa información detallada en este vídeo así que espero que te guste y si así recuerda dejarme ese grandioso like que estaré muy agradecido. En caso de que seas nuevo recuerda que te puedes suscribir totalmente gratis y activar todas las notificaciones del canal si no te quieres perder ningún vídeo que suba aquí al canal. Dicho esto, ¡vamos con el vídeo! Para empezar con el vídeo vamos a comentar una cosita y es que como muchos sabrán hasta hace poco había una guerra dentro de GTA V Online que fue creada por los propios creadores Robstar Games. El objetivo de esta guerra o de este duelo era decidir cuál era la marca favorita de refresco dentro del juego. Y justamente en el día de hoy ya se terminaba la guerra o este duelo como digo y ya se ha decidido quién ha sido el ganador. El ganador de este duelo ha sido E.Cola y en nombre de ello Robstar lo que ha hecho es regalarnos una jaqueta, una gorra tanto para adelante como para atrás y por último la mochila del paracaída de E.Cola. Todo esto podremos recibirlo durante esta semana simplemente iniciando sesión. Otra cosa a comentarte y es que aunque tú hayas votado por el equipo de Sprung y hayas apoyado al equipo de Sprung hasta la muerte vas a recibir las cosas del Team E.Cola ya que ha sido el ganador de este duelo. Ahora pasaremos al coche del casino y durante esta semana tendremos el Tempesta coche el cual podremos conseguir totalmente gratis si nos toca la ruleta del casino. Comentarte que aproveche durante esta semana porque este coche cuesta 1.300.000 en Legendary Motorsport. Ahora pasaremos al pre-ride y durante esta semana estará el background coche al cual para conseguir totalmente gratis tendremos que quedar primero durante 4 días seguidos en la serie de carreras urbanas. Comentarte que este coche puede llevártelo totalmente gratis durante esta semana y se encuentra en Sonsac Andreas rondando los 2 millones. En el Club de los Santos Karmic de los vehículos de prueba tenemos durante esta semana el Sabestra, el Comet SR y por último el Arden. Y en caso de que sea de nueva generación tanto de Play 5 como de equipo serie X o S tenemos en How Special War el de Veste como vehículo de prueba. Ahora pasaremos a lo que vendrían siendo los concesionarios y empezamos con el de Simeon que en los vehículos de prueba va a estar el Beto Moder, el Peyote Cacer, el Anis Helion, el Bueni Easy Sport y por último el Obey Omnis. Y luego en el concesionario de Lusuri Autos tenemos el SM722 y luego le acompaña el Tesseract. Empezamos con los de encuentro y vamonos al Legendary Motorsport que tenemos el Tesseract que de 2.800.000 ha pasado a casi 2.000.000 con precio final. Seguimos con el Comet SR que de 1.145.000 ha pasado a 687.000 con el 40% de descuento. Ahora pasamos al Sabestra que con un 40% de descuento pasó de casi 1.000.000 a un precio final de 594.000 dólares. Ahora pasamos a Susan Andreas que tendremos al 50% de descuento tanto en el precio especial como en el precio de comprar ahora el Asbo. Pasamos al Easy Sport que ha pasado de 897.000 a 448.500 es decir un descuento del 50%. Ahora pasaremos a Waterstock y como pueden ver empezamos con el Arden que de 1.150.000 ha pasado a 690.000. Y por último esta semana en los descuentos de vehículos tendremos el Vodbile blindado que ha tenido un descuento tanto en el precio especial como en el precio de comprar ahora de un 30% de descuento. Ahora pasamos con lo que tendrían siendo los descuentos en propiedades y para empezar tendremos las oficinas a un 50% de descuento y todas sus renovaciones a un 40%. Todos los almacenes de mercancía especial van a encontrarse a un 40% de descuento durante esta semana. Ahora vámonos con las bonificaciones y durante esta semana tendremos al portré de bonificación todos los circuitos de Hotring. La siguiente bonificación es para una cosita nueva que ha metido Rostar en el día de hoy y eso en la serie de la comunidad. Es decir, es unas actividades que son creadas por jugadores de la comunidad de GTA V Online y pues que Rostar como que las verifica. Las podemos encontrar como pueden ver o en el mapa como serie de la comunidad o también yendo online a actividades, jugar actividades y actividades pues de la comunidad. Ahí pueden ver que esas actividades se encuentran al porto de RP y de dinero. Ahora pasamos a los contrarrelojos y durante esta semana tendremos el contrarreloj de vehículo personal justamente por aquí donde están viendo en pantalla, justamente pues lo que tendré siendo en la playa. Luego pues tenemos el de zona de obras para el RC Bandito que hay que completar en un minuto y 50 segundos. Y por último si eres de nueva generación tendremos el de How Special War que es simplemente con vehículo de How Special War que se encuentra en la playa también. Así que nada familia esto sería toda la información sobre esta actualización semanal justamente de este jueves 15 de septiembre. Espero que te haya gustado y que me apoyes con ese grandísimo like que estaré muy agradecido. Y recuerda que esta tarde sobre las 7 horas españolas estaremos en directo en la plataforma morada jugando actividades con todos ustedes y probando estas nuevas actividades de la comunidad que ha añadido Robstar en el menú. Así que nada familia recordad, yo soy Canario y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.